Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar de ATE Sistemas. En esta ocasión contamos con la participación y organización del webinar de nuestro partner, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que junto con nosotros estará esta tarde dedicado a este webinar sobre la gestión del riesgo interno en las organizaciones. Yo soy Iber Sánchez del Departamento de Marketing y mi rol en este webinar será ser un poco la moderadora y poder interactuar con vosotros con todas las preguntas o dudas que podáis tener. Os animo entonces a que al final del webinar, en una sesión de unos 15 últimos minutos, nos hagáis llegar vuestras dudas o comentarios, que luego compartiremos. Antes de dar la palabra a nuestros ponentes, me gustaría presentar a los ponentes de hoy. Buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sergio es nuestro ponente por parte del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, es arquitecto Big Data en el área de Ingeniería Algorítmica del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y Carlos es el responsable de la línea de negocio de Data y Analytics. Así que sin más, doy la palabra a Carlos para que os inicie el webinar. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por estar ahí. Lo primero, un poco, quiero compartir con vosotros la idea de este binomio, del binomio Instituto de Ingeniería del Conocimiento y de AteSistemas. Los que nos seguís habitualmente en estos webinars, bueno, pues entendéis que AteSistemas es una empresa de consultoría multidisciplinar que nos permite abordar proyectos muy diversos y con muchas capas en las que al final aportamos valor a nuestros clientes. En concreto, los proyectos que tienen que ver con los datos, como ahora veremos a lo largo del webinar, esta integración es fundamental. A nosotros nos gusta ver el dato como parte de un proceso, de un proceso en el cual un dato aparece en nuestras organizaciones en un momento dado, ese dato es transformado, se va manipulando, se va guardando, se acaba reportando ese dato en determinados informes, en determinados reports, y al final es un proceso end-to-end que nos permite medir un poco ese proceso por la huella que nos va dejando en los datos. Como veremos ahora, vamos a tratar la problemática del fraude muy ligada a esto, a qué pasa con los procesos y cómo interaccionamos. Para ello, en la parte sobre todo más ligada al conocimiento, a la analítica avanzada y el machine learning, como veréis ahora, contamos con nuestro partner IIC, donde son unos auténticos expertos y nos aportan esa milla de calidad final en este tipo de proyectos. Sergio os va a contar un poquito a qué se dedican y cómo abordan este tipo de proyectos. Pues nosotros desde el instituto empezamos en las capas más bajas, digamos, en el hierro del asunto, usando las últimas tecnologías hardware y tecnologías cloud. Sobre ellas, pues utilizamos las tecnologías de almacenamiento y en particular todo tipo de tecnologías que posibilitan trabajar con big data. Para ello tenemos que usar todo tipo de software para proceso masivo de datos y también para temas de computación de altas prestaciones. Y finalmente, aportamos nuestro expertise en toda la capa analítica, donde incluimos la inteligencia artificial, la ciencia del dato y ese tipo de cosas. Entonces, tenemos ya 30 años de recorrido en el instituto y nos enfocamos sobre todo en seis áreas principales de negocio. El primer área es el entorno bancario, donde tenemos una solución propia de detección de fraude en tiempo real para transacciones electrónicas. Otro área en el que tenemos también un largo recorrido es el área de los recursos humanos, donde tenemos soluciones desde la evaluación del talento a la evaluación de competencias. En general, son test inteligentes, automatizados y toda una serie de analítica que facilita la labor de recursos humanos. Luego, otro área que tenemos es el área que llamamos de entorno digital, donde tratamos temas de redes sociales, pero no solo entendidas como las redes sociales, pues Twitter, Facebook y tal, sino también las redes que se forman entre grupos de personas. Por ejemplo, dentro de una organización, cómo se transmite la información, cómo se transmite, por ejemplo, la innovación, quiénes son los líderes de opinión dentro de un grupo, ese tipo de análisis. Otro vertical que tenemos es el de energía. Ahí principalmente aplicamos técnicas de Big Data, por lo masivo de la cantidad de datos en los que se trabaja habitualmente, y también muchas técnicas de predicción, por lo fundamental que es en este mundo el ver un poco más allá, hacia adelante en el tiempo, qué es lo que va a pasar. Enlazando con esto, también tenemos soluciones en el sector salud, donde en particular hemos tenido éxitos en el tratamiento, digamos en el análisis de enfermedades tiempo dependientes, donde es fundamental un análisis exhaustivo de una gran cantidad de datos en un corto espacio de tiempo para poder apoyar la labor del médico. Y finalmente tenemos un área, que es el área de inteligencia de cliente, en todo lo que tiene que ver con qué está pasando con los clientes finales de nuestras empresas. Es decir, conocerlos, quiénes son, segmentarlos, predecir su evolución futura y todo ese tipo de análisis. Bien, un poco por qué el motivo de este webinar, ¿no? ¿Por qué ahora, digamos, hablar del fraude, el fraude de las compañías, combinarlo con Machine Learning? Bueno, pues porque pensamos que realmente es un hecho que está ahí y que no acabamos de ver una respuesta que a nosotros nos parezca suficiente, ¿no? Por eso un poco la colaboración entre AT Sistemas y ICE, porque como veremos, creemos que damos un enfoque a esta peculiaridad en cuanto a cómo evaluar un proceso de una forma que a nosotros nos parece llamativa. En las siguientes diapositivas vamos a enfocar un poco cómo está el fraude basado en una serie de, pues en unas encuestas que se han realizado sobre la realidad del fraude en nuestro país y nos va a servir para ver cómo está realmente el estado del arte, ¿no? Si es algo que nuestras compañías lo sufren, por qué lo sufren, de qué manera y luego iremos avanzando de una forma un poquito más detallada cuál es nuestra solución de valor y cómo podemos, bueno, pues paliar esta problemática que como veremos es bastante extendida. Bueno, entonces ya entrando un poco más en materia, vamos a, nos hacemos la pregunta, es decir, ¿qué entendemos realmente por fraude? Bien, un poco como os decíamos, ¿no? Nosotros entendemos como un fraude, un, digamos, un procedimiento en el cual no se está utilizando tal cual fue concebido y normalmente asociamos fraude o la palabra fraude cuando esa forma malintencionada de utilizar un procedimiento en una compañía al final repercute negativamente en la misma, le produce un perjuicio. Muchas veces asociamos fraude solamente al perjuicio económico, es decir, hay una pérdida económica, está asociado a que, bueno, pues se nos fuga se nos fuga el capital de una forma u otra. No solo es eso el fraude, nosotros entendemos que puede haber muchas más aristas en esta problemática. Podemos estar hablando de fuga de información, podemos estar hablando de pérdida de credibilidad, de marca, son una serie de circunstancias que a una compañía, bueno, pues no le hacen ningún bien. Entonces, Carlos, ¿cuál, digamos, es el impacto del fraude interno en las empresas españolas? Bueno, pues vamos a verlo apoyado en estos datos que hablábamos antes. Como veis, en la primera encuesta, la primera pregunta es, bueno, ¿sois conscientes de que vuestras compañías ha sufrido fraude o no? Bueno, si ya nos hacemos cargo en los porcentajes que veis en pantalla, bueno, pues un 41% alto nos dice que no, que no ha sufrido ningún fraude. Bueno, aquí hay que tomarlo entre comillas, como nosotros decimos, que sepamos o que la empresa manifiesta que no ha sufrido fraude. Sabemos que este porcentaje encierra realmente el fraude peligroso, que es el que no aflora. Muchas veces, antes lo comentaba, estamos muy asociados, estamos asociados a la palabra fraude, a fraude económico. Ese fraude relativamente es fácil de aflorar. Al final las cuentas, como decimos, suelen casar o no casar y ahí es fácil ver si en un momento dado se puede dar una circunstancia fraudulenta. Pero hay otros tipos de fraude mucho más ocultos, como decíamos antes. La fuga de información. Es complicado muchas veces verlo. Es complicado ver, por ejemplo, cuando estamos trabajando en cuanto a fraude, en cuanto a que nuestra imagen ha quedado dañada por alguna incursión en llegar en nuestros sistemas. Eso también es fraude y eso también nos preocupa. Dentro del porcentaje de empresas que nos dicen que sí que han tenido fraude o que no saben determinarlo, ya vemos que el porcentaje es muy alto. Por lo tanto, podemos ver que efectivamente sí que es una realidad que hay un problema con el fraude en las empresas. Yo diría que no en las empresas españolas. Esto no es solo un problema de nuestro país. Es generalizado y está muy extendido. Bueno, aquí como podéis... Perdón. Perdón, le iba a preguntar un poco cómo se detecta el fraude. ¿Cuáles son las técnicas tradicionales que más se han utilizado hasta ahora? Bueno, pues aquí ahora Sergio nos va a contar un poquito sobre cómo vemos nosotros cómo está el estado del arte actualmente. Es decir, tradicionalmente, cómo se ha trabajado con el fraude. Y ahí lo vamos a enlazar para ver un poco el giro que nosotros mismos creemos que debemos dar a una solución mucho más global y mucho más robusta. Sergio. Sí, pues cuando pensamos en fraude, lo primero que nos viene a la cabeza es, por ejemplo, algún tipo de robo. Y ahí lo habitual es que hay una denuncia de ese robo y entonces se inicia un proceso de investigación. Es un proceso que se inicia mucho después del hecho. En ocasiones, meses, incluso años, después de que haya ocurrido el hecho. Una aproximación un poquito más proactiva, que se lleva a cabo en muchas empresas y que en muchas ocasiones el regulador impone, es el de hacer una serie de auditorías. Entonces, lo único que estamos haciendo es simplemente acelerando un poco la distancia entre que se ha producido el hecho y que yo pongo algún medio de análisis o investigación para detectarlo y para intentar tomar alguna medida al respecto. Sin embargo, nosotros lo que proponemos es ir un paso más allá, es dejar de ser tan reactivos y tan posteriores al hecho y buscar una detección mucho más temprana de esta actividad intentando llegar, en los casos en los que es posible, a un análisis en tiempo real de los hechos a medida que están ocurriendo. Pues para ello, podemos basarnos tanto en la experiencia que tenga acumulada la empresa, como en lo que suelen ser los patrones habituales de conducta, porque sabemos que la gran mayoría de las conductas son conductas normales, correctas y no fraudulentas. De hecho, si no fuera así, pues la compañía en cuestión tiene un problema muy serio entre manos. Pero lo normal es que esos comportamientos sean correctos y entonces lo raro, lo anómalo, que es una palabra que vamos a utilizar bastante a menudo, es que haya un fraude o al menos un comportamiento extraño que merece una investigación más a fondo y merece ser señalado. Sí, aquí sobre todo también comentar que en el mundo digital en el que ahora mismo nosotros nos movemos, los tiempos para, entre comillas, un defraudador o una persona que quiera hacer un mal en una determinada compañía, juegan un poco a su favor. Es decir, ahora mismo tiene bastantes herramientas que le permiten defraudar de forma muy rápida y de alguna forma, y como siempre dependiendo del tipo de fraude, del tipo de proceso al que esté atentando y del tipo de compañía, las hay más maduras y menos, pueden hacer relativamente gran daño a mucha velocidad y que sea muy difícil, por métodos, como decía Sergio, más tradicionales, poder anticiparnos o por lo menos poder acotar el problema en sus estadios iniciales. Porque efectivamente si detectamos el daño y el daño está hecho, pues bueno, siempre podremos poner remedio, pero ya será para futuras ocasiones y demás. Lo que nosotros estamos intentando ver es tratar de hacer una analítica de estos procesos en tiempo real. Y como siempre, como muy bien ha explicado Sergio, nosotros nos vamos a guiar en la idea que os decía inicialmente. Un proceso pauta unas determinadas transformaciones en los datos y no entendáis solo datos como registros en base de datos, sino mucho más allá, logs de transacciones, accesos a sistemas, desde luego las propias bases de datos. Toda esa información es muy rica y vamos a trazarla desde el punto de vista del proceso de ese dato, cómo se va transformando, y les va a permitir a nuestros compañeros del IIC determinar si una determinada conducta, si un determinado proceso se sale del patrón normal de trabajo. Y esas on-layer o esos procesos que se están saltando, esa forma regular de trabajar, nos indican muchas cosas. Muchas veces son errores, pero otras muchas lo que nos está marcando es un hecho fraudulento. Entonces, ¿cuál es vuestra propuesta? Es decir, ¿cuál es vuestra solución en conjunto como IICC y como AT-Sistemas? Bueno, pues basarla fundamentalmente en una conjunción de dos casuísticas. Por un lado, como os va a contar ahora Sergio, el poner en contacto el mundo, sobre todo, a nivel académico de investigación, al servicio de las compañías. Muchas veces ese gap que tenemos nos lo suple muy bien el conocimiento de IIC, como nos va a comentar Sergio. Sí, nuestra metodología de trabajo se basa fundamentalmente en que tenemos una relación muy estrecha con el mundo investigador y somos capaces de llevar esas últimas investigaciones que están en el estado del arte, los máximos niveles de acierto que tienen los modelos predictivos y ese tipo de investigaciones, a productos reales. Pero para ello, tenemos que hacer todo un camino que es el que llevamos 30 años haciendo en distintas áreas y empezamos con una investigación, un análisis, como decía, del estado actual. Luego empezamos a capturar datos guiados por este conocimiento que tenemos y también con el contacto con el negocio para poder modelizar esos datos y entrenar estos modelos predictivos que nos permitan llegar a unos resultados a hacer la analítica correspondiente. Y el paso final, ya una vez hemos andado todo este camino y tenemos la mejor solución, es poner esta solución en manos del cliente, en un entorno productivo. Claro, ¿dónde está de sistemas en ese proceso? Bueno, pues precisamente nosotros tenemos que acercar ese trabajo que muy bien ha explicado Sergio, aterrizarlo, digamos, en la realidad, en la casuística real de la compañía. Para eso nosotros lo vemos como realmente un proceso de integración, de integración del dato. Lo primero que nos va a indicar I y C en función del proceso en el que vamos a trabajar, en el que vamos a determinar los usos fraudulentos o no, es en qué nichos o en qué silos de información o repositorios de información es más normal que podamos encontrar determinadas huellas que nos indiquen un hecho fraudulento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues nuestros ingenieros de datos lo que van a hacer es ingestar esos datos, recoger esos datos, pasarlos a un sistema de información que vamos a utilizar precisamente para trabajar ese proceso. Esos datos los vamos a acomodar, los vamos a transformar, los vamos a modelizar, siempre siguiendo la pauta que nos indique I y C. Como podéis entender, los algoritmos que ellos manejan no pueden recoger los datos en bruto que una organización tiene. Ellos normalmente están trabajando con datos muy matemáticos. Al final hay que transformar esos datos a datos numéricos que nos permitan trabajar bien con esos algoritmos. Bueno, pues siguiendo sus pautas, siguiendo sus guías, nosotros somos capaces de recoger esa información, la transformamos tal cual los algoritmos necesitan que esa información esté y se la pasamos a los algoritmos de I y C. Van a trabajar con esos datos y nos van a indicar cierta información. Pero ahí no acaba el ciclo. Es decir, una vez que tenemos ese algoritmo, ese algoritmo entrenado que permite determinar si un hecho es fraudulento o no o sospechoso de ser fraudulento o no, ese sistema tiene que estar en consonancia con la compañía y tiene que ser de alguna forma consultado, ya sea por aplicaciones propias de las compañías, por servicios y demás. Es decir, hay que poderlo consumir. Bueno, pues nosotros también dotamos de toda esa infraestructura, de todos esos servicios para que pueda ser consultado el modelo, que podamos llamarlo desde una aplicación de la compañía que pueda enviar información a ese modelo, ese modelo operará y responderá adecuadamente a la misma aplicación que le llamo. Eso al final lo que da es una visión muy global, muy 360 grados de lo que sería el tratamiento y el trabajo de un proceso en el que vamos a intentar determinar su uso fraudulento o no. Entonces, aquí quizás surgiría la cuestión de qué valor diferenciador ofrece el Machine Learning frente a la detección del fraude. Bueno, aquí tenemos dos patas fundamentales. Una es que cuando no estamos utilizando la potencia que nos dan las máquinas significa que estamos cargando todo el peso solamente en la capacidad de las personas de nuestro equipo, que puede ser un equipo limitado. Puede ser un equipo con más o menos experiencia, pero también por el lado positivo puede tener mucha experiencia, pero puede que una persona decida terminar su carrera y jubilarse justo en la cumbre de su experiencia. Entonces, perderemos todo ese conocimiento. Sin embargo, con un modelo matemático no pasa eso. De hecho, el modelo puede aprender del experto y utilizar esa información para dar mejores resultados. Y por otra parte, hemos estado hablando antes de la velocidad que van adquiriendo estos procesos fraudulentos y que cada vez va aumentando. En nuestro día a día, todas las transacciones cada vez ocurren con más velocidad, todos los procesos. En nuestras empresas intentamos que ocurran más deprisa y con menor coste. Y eso hace que si un humano tiene que estar monitorizando esa actividad, puede que simplemente no sea posible para él. Y de estos procesos que comentas, ¿cuáles son los más indicados para tratar de detectar el fraude en una compañía? Bueno, nosotros cuando nos acercamos a una compañía, normalmente ocurren dos escenarios, ¿no? Posiblemente la compañía sepa perfectamente qué proceso, sobre qué proceso quiere trabajar, pues porque ha tenido ya algún algún fraude detectado, porque son más sensibles o porque tiene una experiencia. O incluso, la otra parte es, bueno, estamos preocupados por el fraude, tenemos sospechas, pero no sabemos muy bien por dónde empezar. Nosotros siempre contestamos de la misma forma. Vamos a intentar determinar cuáles son aquellos procesos más sensibles para tu organización. Porque a nosotros nos gusta intentar trabajar proceso a proceso, viendo los problemas puntuales y particulares de un proceso, dando una buena solución y a partir de ahí seguir creciendo. Entonces, la pregunta yo la contestaría de esta forma. Preguntémonos qué procesos son los más sensibles y a partir de ahí ordenémoslos por importancia. Y a nivel de comenzar a trabajar en una solución, ¿cómo os organizáis entre AT-Sistemas y el Instituto de Ingeniería y el Conocimiento? Es decir, ¿tenéis definido dónde empieza uno o dónde empieza otro? Sí, la verdad que, bueno, más o menos lo hemos ido enunciando a lo largo de la presentación, pero bueno, lo resumimos en esta diapositiva de una forma muy gráfica. Por un lado, toda la capa de integración, de recoger la información de los sistemas de nuestros clientes, la realizamos desde la parte de AT-Sistemas. Como bien he dicho antes, siempre guiados por la información de detalle que nos va de alguna forma ir poniendo sobre la pista IIC para intentar recoger esa información de los sitios donde realmente más proclive es a poderse almacenar o poderse, como decimos nosotros, ver esas huellas del proceso para poder sacar esa información y a partir de trabajar con ella. Una vez que tenemos esa información en nuestro poder de alguna forma, lo que hacemos es un sistema de información realmente, es decir, hacemos como una especie de pequeño sistema informacional donde están los datos compilados de una forma adecuada y que nos va a permitir trabajar de una forma independiente a los sistemas de nuestros clientes. De hecho, sin entre comillas, lo que estamos realizando es una copia y es simplemente para ser lo menos intrusivo posible dentro de los sistemas. Una vez que tenemos esos datos, lo que decía antes, el dato hay que manipularlo, lo tenemos que trabajar de una forma cuidadosa y que permita que estos algoritmos que como decía antes entienden el lenguaje matemático, no nos entienden tanto como por ejemplo si nosotros tenemos en un sistema que nos dice si un cliente es de alto, bajo o medio digamos en función del gasto que genera en nuestra organización, es un algoritmo de alguna forma hay que traducírselo a un lenguaje mucho más numérico. Para eso IIC nos guía de qué manera tenemos que hacerlo, de qué forma tenemos que digamos entregar ese dato para que el algoritmo funcione de forma óptima. Una vez que esa información ya está preparada enviamos esa información al modelo bueno pues para que aprenda pues como ahora Sergio nos contará un poquito más en detalle. Sí, pues básicamente una vez tenemos esa información lo bueno que tenemos es que ya la tenemos normalizada y de alguna manera eso nos permite trabajar de una manera estándar. Entonces podemos aplicar toda una serie de algoritmos distintos que no necesariamente están atados a un vertical concreto sino que pues como decía antes proceden del mundo de la investigación de una investigación más genérica y que han demostrado ser eficaces tanto en este vertical como en otros distintos porque son agnósticos de toda esta lógica. Entonces con eso podemos hacer una serie de modelos predictivos que sean capaces de aprender de este problema concreto que tenemos entre manos en el momento y con eso dar una respuesta que puede venir o en forma de alerta o en forma de un dato que devolvemos hacia AT-Sistemas para que lo integre de vuelta en los sistemas del cliente. Esa integración luego puede ser muy diversa pues desde el punto de vista a lo mejor más sencillo y más crítico es que envíe esa información de vuelta a un servicio o a una aplicación que en un momento dado de alguna forma llama a este modelo a través de una capa de servicios que podemos imaginar pero también podemos hacerlo mucho más interactivo es decir podemos proyectar esta información de un modelo pues en un sistema de BI en un sistema que nos permita tener un dashboard interactivo y que una de las patas de ese dashboard o de una de los verticales que puede dar las informaciones de ese dashboard precisamente sea el fraude de la compañía en un proceso determinado en compañías más evolucionadas y más maduras pues en una serie de procesos de alguna forma tener un cuadro de mando en tiempo real que vaya indicando una compañía bueno pues cómo está a nivel de nivel de fraude detectado en sus determinados procesos entonces es posible implementar una única solución global antifraude global bueno como decíamos un poco antes resumiendo no es nuestro enfoque sí que se llegará a una solución muy global esto es como todo nosotros vamos a intentar priorizar los procesos vamos a intentar trabajar proceso a proceso cuando pasemos ciertas iteraciones ya hemos pasado por ciertos procesos pues la solución de fraude cada vez será más global ¿cuál es el límite? bueno pues el límite es el límite que cada compañía se quiera poner en cuanto a qué números de procesos quiere tener evaluados para nosotros podemos evaluar cualquier tipo de proceso simplemente tiene que tener o tenemos que tener unos mínimos datos que nos permitan sacar esos patrones de información que nos permitan dirimir si una determinada actividad dentro de un proceso sigue ese estándar o por el contrario estamos viendo algún comportamiento anómalo y poderlo detectar entonces no es tanto si podemos implantar de una vez una solución estándar y que cubra todos los procesos de una compañía de forma que esté entre comillas a salvo del fraude sino vamos a caminar juntos es un camino relativamente largo en función de la cantidad de procesos que queramos evaluar y el tamaño de la compañía desde luego eso implica mucho pero que poco a poco bueno pues se va recorriendo y nosotros pensamos que además esa aproximación de pequeñas victorias al final es mucho más enriquecedora para todo para nosotros para el binomio IC GAT Sistemas y como no para el conocimiento de la compañía con la que estamos trabajando si en algo es importante ese conocimiento bueno pues en este tipo de procesos en este tipo de proyectos de soluciones en las que estamos hablando de procesos hablando de datos el conocimiento que tenemos que llegar a tener de una compañía pues es elevado para dar una solución óptima ¿y qué tipo de compañías pueden adoptar medidas antifraude basadas en el machine learning? pues en realidad cualquier tipo de compañía la gracia de estas aproximaciones y del mundo en el que vivimos hoy en día es que todos los procesos dejan una huella hay muchas veces que no nos damos cuenta de la huella que están dejando pero siempre hay una huella en la mayoría de los casos ya es una huella totalmente digital con la que podemos trabajar inmediatamente pero el hecho es que los datos están ahí entonces cualquier compañía puede empezar a aplicar esto ¿y qué esfuerzo supone a las organizaciones la implantación de este tipo de soluciones? pues normalmente es un esfuerzo muy pequeño al principio porque es solo de visibilización de esos datos como decía antes los datos están pero muchas veces no somos conscientes de ello y también tenemos que buscar la forma de obtener esos datos y poder empezar la fase de análisis con esos datos sin interrumpir el negocio que eso es fundamental entonces ahí tenemos toda esta labor de integración que tiene que ser capaz de capturar estos datos de los sistemas para poder procesarlos pero a la vez no interferir con la operativa normal del sistema entonces un poco a modo de resumen nos podríais decir qué características suponen una ventaja ante los sistemas de detección más tradicionales digamos bueno la ventaja fundamental vamos a ir un poco si me apuráis de atrás adelante la ventaja fundamental es fundamentalmente estamos enfocándonos al tiempo real estamos intentando hacer no reactivos sino proactivos estamos intentando paliar una problemática prácticamente en su momento en el momento en el que se está iniciando una determinada actividad fraudulenta eso claramente es una ventaja es una ventaja porque desde luego vas a minimizar el posible daño prácticamente desde un inicio eso en cuanto a la parte final digamos a la problemática de enfoque en cuanto a cómo implementar la solución bueno pues este binomio que nos va a asociar por un lado todo ese entendimiento de los sistemas que tiene una compañía nos da un poco igual el tamaño pero entendemos que hay una problemática de arquitectura una problemática de seguridad una problemática de datos una problemática incluso de entendimiento del proceso que estamos un poco tratando de de asimilar bueno pues contar con una empresa como AT Sistemas que en este sentido somos muy globales somos muy multidisciplinares podemos ver esa forma de abordar el problema desde muchos puntos de vista y eso es muy enriquecedor y luego donde realmente está ese valor final que es el aplicar los algoritmos concretos y correctos ante una determinada problemática bueno pues esa unión entre AT Sistemas IIC que da ese plus y nos da ese expertise como nos decía Sergio de 30 años en el mercado haciendo este tipo de proyectos bueno pues creemos que claramente es un valor diferenciador a otras soluciones más tradicionales y que históricamente se han ido implantando en las en las empresas pues muchísimas gracias a los dos Carlos Sergio si os parece ahora vamos a entrar en la ronda de preguntas nos han ido entrando preguntas a través del chat y bueno seguimos animando a que a que nos las hagas llegar o por el chat o por el apartado de preguntas pero mientras voy a empezar a leeros las primeras que han llegado de acuerdo la primera nos preguntan sobre los sistemas de detección de fraude actuales como es de complejo extraer los datos y por qué es necesaria su transformación bueno no es una pregunta fácil y que sirva un poco para todos depende sobre todo depende del proceso y depende de qué sistemas gobiernen ese proceso al final lo que decíamos en unas empresas que cada vez son más más digitales los procesos al final están gobernados por encima del 80 90% por herramientas herramientas informáticas muchas son a medidas otras son comerciales bueno al final ni siquiera un proceso suele ser gobernado por una única aplicación o un ecosistema normalmente comparten información y se mezclan a lo largo del proceso que estamos viendo para eso necesitan las compañías una empresa que sea capaz y que esté acostumbrada a hacer ese proceso de integración nosotros AT sistemas en este sentido lleva 25 años en el mercado haciendo este tipo de proyectos precisamente uno de los grandes focos de nuestro expertise es precisamente la arquitectura de soluciones y la integración de sistemas y bueno pues para nosotros bueno pues relativamente de una forma sencilla podemos encontrar la mejor solución para extraer estos datos de los sistemas a la siguiente parte de la pregunta que nos decía que más o menos cómo por qué por qué es necesario transformar los datos creo que nos comentaban ¿verdad Ivette? Sí exacto nos preguntaban que cómo es de complejo extraer los datos y por qué es necesaria su transformación Sí la extracción como decimos es sobre todo una técnica que nos permita ser lo más lo menos intrusivo posible en los sistemas no cargarlos ni mucho menos en el proceso de extracción extraer el dato y dejar al sistema digamos de alguna forma transaccional a su ritmo normal y luego transformarlo ¿y por qué transformarlo? pues como hemos dicho antes pues porque os podéis imaginar que los datos que estamos extrayendo nosotros muchas veces son como decía antes en el ejemplo son bastante bueno pues son datos de proceso empresarial donde hablamos muchas veces no solo de números no solo estamos sacando datos por ejemplo económicos que podéis asociar a que son números no estamos sacando cualidades estamos diciendo si un cliente es bueno malo o regular o estamos diciendo si el repositorio es el A el B o el C esa información no nos sirve para introducirla en un algoritmo esa información hay que traducirla y hay que transformarla en una información mucho más legible para ellos por eso hay que transformarlo no es porque la información la vayamos a manipular o porque la vayamos a complementar o a mejorar no es simplemente un proceso necesario para que sea inteligible por el algoritmo y que funcione de una forma óptima bueno pues os leo otra pregunta que nos acaba de entrar nos dicen ¿a qué velocidad funcionan estos sistemas de detección de fraude? si quieres contesto yo esta pues la verdadera respuesta es a qué velocidad necesitas que funcione porque hay procesos que ocurren en milisegundos pues si estamos hablando de transacciones bancarias en los que necesitas que tu proceso de detección de fraude también ocurra en milisegundos para poder ser útil porque si no simplemente no te va a aportar ningún valor en cambio hay otra serie de procesos en los que la ventana temporal es un poco más amplia y digamos puedes calcular más tranquilamente pues todo el análisis que necesites hacer ¿dónde están los límites de esto? pues estamos hablando antes de que comparamos con mecanismos tradicionales un mecanismo tradicional nunca va a tener una respuesta por debajo de los minutos en cambio un sistema automático puede perfectamente estar dando una respuesta en segundos incluso pues eso el llegar a parar una transacción bancaria antes de que se ejecute simplemente porque hay un riesgo o el bloquear el acceso de un usuario a un sistema porque has detectado una posible intrusión o una fuga de información otra cosa importante en este sentido en cuanto a velocidad prestaciones y demás es que nosotros os acompañamos acompañamos a nuestras compañías en el proceso es decir os recomendamos entendemos la necesidad de la velocidad por ejemplo de las necesidades en cuanto a ventana temporal para detectar el fraude y demás intentamos en todo caso en todo momento que la solución sea realmente a medida de la necesidad que tiene nuestro cliente en este caso es decir como bien decía Sergio si tenemos un proceso que por su criticidad y por su temporalidad necesitamos un tiempo real perfecto pongámoslo pero si tenemos un proceso en el cual no es tan crítico no gastemos o no invirtamos de más por ejemplo en infraestructura o en tiempo de procesamiento y demás si realmente tenemos una ventana más amplia en eso nosotros bueno pues nos gusta vernos como realmente un partner tecnológico global dentro de las compañías a las que damos servicio y conjuntamente tratamos de diseñar estas cosas para que se ajuste realmente a la necesidad real no no invirtamos de más cuando no haga falta Pues seguimos recibiendo preguntas nos dicen ¿podréis comentar qué familias de algoritmos son los más utilizados en detección de fraude? Sí pues en general hemos comentado antes hay una problemática en esto de la detección de fraude que es que no sabes qué tipo de fraude te van a hacer entonces como no sabes qué va a ocurrir pues hay toda una familia de modelos predictivos en general que son modelos lo que se llaman etiquetados que no se pueden usar porque no tienes datos confirmados de hechos y más aún es que aunque los tuvieras los hechos futuros van a ser diferentes entonces no tienes ejemplos para ello tenemos toda otra familia de modelos que nosotros englobamos dentro del paraguas de detección de anomalías que lo que nos permiten es decir vale yo sé cuál es la operativa normal porque eso lo sé es lo más habitual entonces estos modelos son capaces de señalar dónde está lo que no es normal lo que se sale de la norma puede ser simplemente como comentaba Carlos puede ser un error o puede ser de verdad un fraude entonces estos modelos son se especializan en señalar esas cosas que se salen de la norma más preguntas sobre los resultados del modelo que comentáis cómo puedo integrarlos en mis sistemas actuales bueno ahí se nos abre un gran abanico puede ser dependiendo un poco de qué proceso vayamos a evaluar puede ser más directo o más complicado en cuanto a que sean incluso varios sistemas o varias aplicaciones dentro de una compañía que vayan a necesitar enviar información a nuestro modelo y recogerlo nosotros de partida siempre hacemos que el modelo que va a entregar IIC y que vamos a implementar en la solución tenga siempre una capa de servicios es decir siempre pueda ser consultado y que siempre pueda enviar información para que sea muy fácilmente integrable en la compañía en la que lo vayamos a ubicar y ya no solo integrable en el momento posiblemente nos ha pasado en integraciones donde bueno pues hacemos una primera integración imaginemos que va a haber un servicio y hay una aplicación CRM que nos va a enviar en un momento dado una consulta a nuestro modelo y va a responder acerca de en definitiva una posibilidad de fraude ante un movimiento que estamos viendo eso es hoy pero que pasa dentro de tres meses que pasa dentro de seis meses nosotros tenemos que dar una solución robusta y una solución que de alguna forma sea fácilmente escalable entonces de lo que hemos determinado en las primeras veces que nosotros hemos trabajado ya juntos es que hay que hacer esa capa de servicios lo más robusta y lo más global posible para facilitar precisamente a que la evolución de las compañías permita bueno pues fácilmente consumir esa información y sobre todo lo que decíamos antes si nosotros empezamos generando un modelo que nos permite validar o entender o ir a perseguir el fraude en un determinado proceso tenemos que preguntarnos cómo vamos a escalar nosotros mismos cuando ya no sea un proceso sino sean 10 o sean 20 la solución tiene que ser muy global y tiene que estar pensada desde un inicio para que se pueda consumir y para que se pueda integrar de una forma muy directa en las infraestructuras o en los sistemas de nuestros clientes perfecto más preguntas nos dicen ¿es posible aplicar machine learning en otros ámbitos como por ejemplo la optimización de procesos? sí al fin y al cabo lo que estamos viendo como como estáis viendo a lo largo de todo el webinar es que estamos midiendo un proceso cualquier proceso podría ser susceptible de mirar no solo mirarlo desde el punto de vista del fraude sino por ejemplo como bien nos preguntaba nuestro oyente ¿no? ¿puedo optimizar un proceso utilizando machine learning? bueno la pregunta claramente sí si queréis ahora Sergio nos puedes dar a lo mejor algún ejemplo más práctico pero evidentemente sí además hemos comentado antes la base de todo esto son algoritmos que son genéricos basan en el mundo de la investigación donde el problema concreto no es más que un ejemplo que se utiliza para ilustrar la potencia del algoritmo pero el algoritmo se elabora de una forma completamente agnóstica del problema eso significa que el mismo algoritmo entre comillas que está detectando fraude en un sitio puede estar haciendo predicción meteorológica en otro lugar y puede estar haciendo otro tipo de tareas y sin embargo lo que hay el algoritmo el modelo que hay debajo es el mismo solo que aplicado y configurado e integrado de forma distinta con datos distintos y en un entorno completamente distinto pues creo que tenemos una última pregunta nos dicen ¿cuál es la diferencia entre los servicios de detección de fraude que ofrece el instituto de ingeniería de conocimiento junto con AT-Sistemas frente a los de otras compañías? Sí bueno pues nosotros tenemos un valor muy importante es que construimos soluciones a medida de las necesidades del cliente no tenemos una solución estándar que aplicamos sino que vamos a estudiar el problema y ver cuál es la mejor solución y ver cómo aportamos valor al cliente porque nosotros no tenemos ningún problema en iniciar un proyecto y decir aquí no aportamos valor vamos a parar el proyecto porque no tiene sentido un proyecto que no aporta al cliente no nos aporta tampoco a nosotros entonces no vamos a intentar tener una solución estándar sino que vamos a ir buscando la forma de solucionar el problema de la mejor manera posible a la medida de nuestro cliente Pues muchísimas gracias a los dos ya no hemos recibido más preguntas si tenéis alguna otra pregunta que nos podéis hacer llegar a posteriori nos podéis escribir en nuestro correo marketing arroba atsistemas.com y sin más pues lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos espera que nos han dado una última pregunta perdonad la leo sí machine learning puede emplearse para procesos no automatizados no automatizados tales como un despacho de abogados Sí pues si quieres contesto yo sí lo que decíamos antes es que todos los procesos van dejando una huella entonces pues como plantea en este caso quizá esa huella no es del todo digital pero lo único que tenemos que hacer lo único entre comillas porque habrá un esfuerzo ahí es digitalizarla pero una vez tengamos esa huella digitalizada podemos empezar a trabajar con ella y podemos aplicar toda esta tecnología que tenemos a nuestra disposición para poder solucionar el problema y analizar ese proceso y tratarlo como sea necesario En ocasiones para que os hagáis una idea nos hemos enfrentado a situaciones o a compañías que no están tan avanzadas a lo mejor tecnológicamente y muchas veces con el mero hecho de escanear información que llega en determinados puntos dentro del proceso da una información muy rica porque nosotros somos capaces de leer esa información que desde hace antes justo del escaneo digamos que pertenecía al mundo físico a partir de ahí esa información escaneada ya es válida para nosotros ya podemos empezar a emplear algoritmos proporcionados por IIC podemos empezar a desglosar esa información y a trabajar con ella y es cierto que como hemos dicho antes cuanta más diversidad del dato cuanto más puntos en el proceso puedan ser poco a poco incluidos dentro de la solución o dentro de la de la problemática del proceso concreto al que nos hagamos referencia más rica será la solución y más capacidad de detección de fraude tengamos pero nos acondicionamos realmente a la realidad de cada compañía siempre bueno pues como decíamos hay que ir caminando poco a poco y además este tipo de proyectos pues bueno puede ser un primer paso para en un momento dado incluso iniciar o andar en la digitalización o en la modernización de determinadas compañías aprovechando que vamos a trabajar los procesos internos bueno pues os podemos dar bajo nuestra experiencia bueno pues que podemos ver y que áreas de mejora se pueden ir acotando o desarrollando pues bien ahora si creo que ya no entran más preguntas lo que voy a comentar es que vamos a subir el vídeo una vez la finalizada la sesión a nuestro canal GoToStage ahí tenéis todos los últimos webinars y cualquier duda nos la podéis hacer llegar a nuestro correo de marketing muchas gracias Sergio muchas gracias Carlos y esperamos veros en próximos webinars que tenemos organizado uno el próximo jueves 13 de junio muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo